El funcionamiento de la red de hospitales públicos en todo el país estará bajo la supervisión del vicepresidente Óscar Ortiz, quien junto a la ministra de Salud visitó al Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, para verificar la atención que reciben los pacientes. Según Ortiz, los dos puntos centrales de las supervisiones serán reforzar el abastecimiento de medicamentos para garantizar una buena distribución a los usuarios y reforzar una buena atención a todo nivel del sistema público de salud. Los usuarios de este sanatorio destacaron el interés de las autoridades de conocer de primera mano las necesidades de los servidores en salud y de los usuarios que a diario son atendidos. Sabemos que aún hay brechas que cubrir, no estamos diciendo que estamos en un 100%, somos personas que conocemos a fondo las necesidades que se plantean en nuestro sistema público de salud, pero lo que no podemos dejar de decir es que la salud pública en nuestro país ya cambió. Las autoridades agregaron que trabajan para obtener más recursos y así brindar un sistema público de salud de calidad. Esta acción forma parte del Plan 10, un conjunto de disposiciones a tomar en el área económica, social y de seguridad que buscan atender las demandas más urgentes de la población.